Los tanques que he mirado, que he vivido y escuchado, con las manos de la masa, los han agarrado, atrapando, asaltando, a quienes se golpean. ¿Golpando? Los tanques que he mirado, que he vivido y escuchado, con las manos de la masa, los han agarrado, atrapando, asaltando, a quienes se golpean, usando varias mordidas. Aquí no hay salidas, los tanques un miércano, mejor hago justicia. En mi propia mano, la vista es lo de menos Hay que darle huevo en todo lo que hacemos Me escucho la cura, mañana en la mañana Tocando mi cuerpo, con mi mente de atención El sol es calor y me llevan a misión Siempre soy directo en mis palabras No ando con mamadas, no bajo las espaldas No digas que no entiendo lo que cuento Ya no valió los casos que mirando Me enteré a sufrido, me enteré a llorando Antes secuestraban al que tenía dinero Hoy en día, secuestran al chequero ¿Qué pasa? No se pasen de la paz México está chido, vivir aquí está cabrón Abunda la corrupción y que me dices el mamón Que ganaba ser millón, como me da coraje Y que enteré a su viaje, niños en las calles De ahí yo voy a continuar, voy a decirle de vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!